¡Suscríbete al canal! De Patricia Volpato, de Ocampo, 1.231, 2.300 pesos para Patricia, vendió también Rafael Juárez. La Quintina se fue para el número de cartón, 14.800. De Agustín Pistelli, no colocó dirección, 5.000 pesos para Agustín, vendió Juan Pablo Travaglino. El pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto ciende la cifra para la semana que viene. Pasamos al tradicional, que se fue para el 14.284. De Jonás Torres, de Roldán 525, 9.000 pesos para Jonás, vendió Cosme de Cristófano. Y por último, el premio Consuelo se fue para el 11.278. De Romina Cipriani, de José Ingeniero 631, 5.000 pesos para Romina, vendió Rafael Juárez. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense, que por tan solo 25 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene. ¡Atención, eh! ¡57.000 pesos! Bolilla 45 será el límite, más de 80.000 pesos en premios por tan solo 25 pesos. No te pierdas el sorteo del próximo jueves. Nos reencontramos entonces el jueves que viene.